Usted ha sido lo mejor que me ha pasado en esta hermosa vida Y de esas veces me pasó que sin pensar llego a mis días Creo que así no te soñé y superaste mis expectativas Ahora mi cumbre mental, mi inestabilidad emocional No encuentro alguna salida En verdad eres lo más importante Y no encuentro la forma de decir ¿Por qué me dejas sin palabras? Entendieres para mí No entiendo por qué yo me sorprendo Capaz de amar a quien no creía hacerlo Y tu amor me lo diste a mí Tal vez como reina no te han tratado Y apuesto a que no tienes una idea De que te quiero tanto, tanto Y solo quiero que tú quieras Creo que así no te soñé Pero es todo un gusto conocer Alguien bonita como usted Ahí le va mi reina Franco Farías En verdad eres lo más importante Y no encuentro la forma de decir ¿Por qué me dejas sin palabras? ¿Por qué me dejas sin palabras? ¿Por qué me dejas sin palabras? Entendieres para mí No entiendo por qué yo me sorprendo Capaz de amar a quien no creía hacerlo Y tu amor me lo diste a mí Tal vez como reina no te han tratado Y apuesto a que no te han tratado Y apuesto a que no tienes una idea De que te quiero tanto, tanto Y solo quiero que tú quieras Creo que así no te soñé Pero es todo un gusto conocer Nadie es bonita como usted ¡Luz changed anyway! Alguien... ¡Luz changed anyway! Fue el suelo ¡Luz changed anyway! Fue el suelo ¡Se vas a grabar y ver! Una canción En incómoda T 24 ¡Suscríbete Man dass Me